Hola, yo soy Arroba M. Carolina, hoy usted es Ministra General TIC y quiero compartir con ustedes el mundo digital y mis apps preferidas. Pues bien, la tecnología tiene un uso maravilloso, es que se puede convertir en cómplice, en la mejor cómplice posible para que uno haga ejercicio. He descargado una que me ha funcionado súper bien, se llama My Coach. Uno tiene la posibilidad de ver la distancia que recorre, en cuánto tiempo la recorre, le da a uno la posibilidad además de ver cuántas calorías alcanza a bajar. Tiene otra cosa que a mí me encanta y es las estadísticas, ver cómo ha sido mi rendimiento y eso a uno lo que hace es que lo anima a seguir en esto del ejercicio, estar cada vez más fit. Uno, por ejemplo, se puede plantear y crear sus objetivos semanales, el grado de complejidad, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Y tiene otra cosa que me parece súper chévere y es que tiene un plan de entrenamiento. Pues esta es una aplicación que lo entrena uno para, por ejemplo, poder estar muy preparado para lograr hacer una 5K, una 10K, una media maratón o una maratón. De esta manera yo les comparto una de mis aplicaciones. Si usted tiene alguna que le ha funcionado, que le guste, que quisiera compartir con nosotros, escríbame a arroba mcarolinaoyoste. Yo me despido por hoy. Yo soy arroba mcarolinaoyoste. Un abrazo digital para todos. Chao.